¿Qué haces para evitar la sequía en tu día a día? ¿Cómo evitar la sequía? ¿Qué quieres decir con eso? Pues mira, hay muchas formas de evitar la sequía que podríamos hacer en nuestro día a día en nuestra propia casa. ¿Qué tipo de cosas podríamos hacer? Pues por ejemplo, cuando usas los electrodomésticos, gastar poca agua. Luego, en vez de usar bañeras, puedes usar duchas y si ves que un bosque se está quemando, pide ayuda para pararlo lo antes posible. Ah, ahora lo entiendo. Pues de ahora en adelante intentaré ahorrar agua y evitar que las deforestaciones crezcan. Pues sí, y todos lo podríamos intentar en nuestros casos con cualquier cosa. Muchísimas gracias, Pedro. Pues nada, Andrés. Adiós. Adiós. No hay que hacer ningún esfuerzo para evitar estos problemas climáticos. Un ejemplo son los grifos. Si cada uno de los españoles cerráramos el grifo, cuando no lo usamos, se ahorrarían millones y millones de litros de agua en España. ¡Ah! 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 ¡Gracias!